Aquí estamos armando nuestro Nuestro cerrucho de mesa Este es un Delta Después hago un review de este cerrucho Muy bueno Vamos a empezar a armar Venía desarmado, esta pieza venía suelta Si la vemos está floja Pero acá estamos apretando Los tornillos Ahí está Si se ven ahí los tornillos Estamos apretándole Esto está muy pesado Hay que sujetarlo fuerte Aquí tenemos ya las barras Ya terminamos La base de aquí Ahí está Quedó parejita Tienen que quedar parejitas Que son las barras que hay que ponerle Esa es una Ahí están las otras Vamos a seguir Armando el El cerrucho de mesa Ahí está Ahí está Ya terminamos de armar Nuestra Sierra de banco O en inglés se llama Table saw Aquí está Ya está lista Ya le instalamos sus barras Falta detallarla Aquí lleva En esta parte de aquí Lleva otra Plataforma Se la vamos a hacer de madera Acá enfrente Hay que hacer una Extensióncita Para que Ayude como de Cuatro pies Más o menos Como de Uno Veinte centímetros Ahí está Ya quedó Lista para En una emergencia Sirve Para hacer cualquier detallito Bueno espero les Este gustando esto Eso lo va para Más o menos Tener idea Cuando hagamos un Taller Irle dando forma Por ejemplo Aquí voy a poner mi Banco Este no es Este es de emergencia Pero Aquí todavía tenemos Un desastre Pero paso a paso Ahí voy a ir subiendo Vídeos Espero les guste Esa va a ser mi Mesa central Digámoslo así Porque iba a estar Posesionada Ahí están las otras herramientas Empaquetadas Listas para Su instalación Todavía no tenemos luz Puesto que Como dije Necesito ver dónde Dónde va cada herramienta Y entonces poner los conectores Bueno es un gusto Irles mostrando Paso a paso Lo que vamos haciendo Por acá Suscríbanse Comenten Y un saludo a todos Y gracias por ver Mis videos Vamos a hacer un saludo a todos Vamos a hacer un saludo a todos Gracias por ver el saludo a todos